Bueno, buenos días. El motivo de esta comparecencia es para anunciar los motivos por los cuales el Partido Socialista y el resto de grupos de la oposición, concretamente la Unión Provincia y Democracia y Esquerra Unidas Verdes, han convocado un pleno extraordinario, el próximo pleno extraordinario para reprobar la conducta, reprobar la actuación de la señora alcaldesa, tanto como diputada como alcaldesa de Novelda, por su implicación en el caso Gürtel. Este pleno se ha convocado para el próximo miércoles y lo primero que tengo que decir es que los grupos de la oposición no pretendemos el próximo miércoles generar ahí ningún tribunal de la Inquisición, no pretendemos tampoco ningún linchamiento moral de la señora alcaldesa y ni siquiera vamos a entrar a valorar su situación jurídica porque no nos corresponde a nosotros entrar a valorar si es inocente o es culpable, eso lo decidirán los tribunales. El motivo de presentar este pleno extraordinario es porque entendemos que la señora alcaldesa tiene que asumir su responsabilidad política. Estamos en una situación política muy grave en Novelda, yo creo que nadie contemplaba este escenario político cuando se inició el caso Gürtel y este escenario político no afecta solamente a la situación personal de la alcaldía, sino afecta también evidentemente al interés general de los ciudadanos porque paraliza la gestión pública, paraliza el trabajo que se desarrolla diariamente en el ayuntamiento y además pone en peligro o de alguna manera pone en entredicho el buen nombre y el desprestigio de la ciudad de Novelda. En este sentido quiero seguir al paso de algunas declaraciones que ha hecho el portavoz del Grupo Municipal Popular, el señor Rafael Saez, diciendo que no merecía la pena ni siquiera hablar de la corrupción en Noveldad un minuto. Yo quiero recordar al señor Saez, que acaba de ser elegido presidente de la ocupación local del Partido Popular, que su propio presidente Alberto Fabra ha declarado en más de una ocasión que todos los cargos públicos que tengan, sobre los cuales recaía alguna sospecha de haber estado relacionado con delitos de nueva corrupción, deberían dejar sus responsabilidades políticas. Por lo tanto, no solamente es necesario debatir en el órgano plenario, concretamente en el pleno, que es el máximo órgano de debate y de diálogo político en un municipio, estas cuestiones, sino que además es importante que los ciudadanos sepan cuál es el alcance que tiene la situación en la que se encuentra actualmente la señora alcaldesa. Quiero recordar que nos encontramos ante una persona que ha sido procesada, donde ya hay una resolución judicial que establece que existen indicios racionales de criminalidad en su conducta, y que eso ha derivado a una acusación formal por parte del Ministerio Fiscal, en la que se solicitan 11 años de prisión y 34 de inhabilitación. Esto es sumamente grave. Quiero también contestarle al señor Saez, que me parece patética realmente la defensa que hace numantina de la señora alcaldesa, cuando este señor hace cuatro días, la propia alcaldesa le defenestró políticamente, retirándole su condición de primer teniente de alcalde. Y además tuvo la osadía de decir ante los medios de comunicación que ni siquiera se lo habían dicho personalmente. Por lo tanto, que ahora quiera defender la presunción de inocencia y quiera decir que nosotros vamos a hacer juicios paralelos o estamos cargándonos la presunción de inocencia, lo que demuestra es que el portavoz del grupo popular no tiene ni idea de lo que significa la presunción de inocencia. Miren ustedes, la presunción de inocencia es un derecho. Está en la Constitución y evidentemente juega en el ámbito político, en el ámbito jurídico exclusivamente, porque es un término jurídico. En el ámbito político no cabe hablar de la presunción de inocencia como una excusa exculpatoria para derivar a los tribunales cualquier responsabilidad política que incurra un político, como en este caso la señora Milagrosa Martínez. Porque la responsabilidad política no nace exclusivamente de haber cometido un delito o de un acto ilícito. Nace del mal uso que se hace del poder político conferido por la ley. Y eso lo que genera es una descredibilidad y una desconfianza en la ciudadanía. Yo me resulta gravoso tener que recordar aquí cuando la señora alcaldesa se presentó a las elecciones con un lema muy claro, podéis confiar en mí, los ciudadanos que juzguen, si se puede confiar en una persona que hoy está en entredicho y a la que se le acusa de haber participado en una de las tramas de corrupción más graves que se han desarrollado en este país. Quiero también desmentir públicamente algunas afirmaciones que existen en Novelda, de que por ejemplo nosotros queremos tirar de la alcaldía a la señora alcaldesa para que se ponga otro miembro del equipo de gobierno. Concretamente el señor Saez o el señor Valentín Martínez o quien sea. El Partido Socialista, desmiendo rotundamente esta situación, no se va a posicionar a favor de ningún presunto candidato que pueda sustituir a la señora alcaldesa. Esta es una cuestión interna del Partido Popular y el Partido Popular tendrá que decidir en su momento si se da esta situación quien considera que es la persona más idónea para sustituir a la señora alcaldesa. También quiero desmentir públicamente que esta iniciativa de los grupos políticos, concretamente del PSOE, de la Unión Progreso y Democracia y de la Esquerra Unida, sea un adelanto escénico de un posible pacto político para el año 2015. Esto es que es sencillamente de risa. El señor Saez ve fantasmas donde no los hay. Y desde luego poco servicio hace a su partido si ya cree que su gestión política no le va a permitir en el año 2015 renovar su mayoría. Es decir, no hay nada de esto. Es una iniciativa simplemente para exigir, insisto, la responsabilidad política y tratar de explicar a la ciudadanía cuál es la situación grave que en estos momentos tenemos en Novelda y cuáles son las repercusiones incluso económicas que la permanencia de la señora alcaldesa al frente de la alcaldía nos puede llevar a caer. Bien, dicho esto, esta semana vais a asistir, los ciudadanos van a ver una serie de iniciativas por parte de los partidos políticos de cara a tratar de corregir esta situación de la corrupción. La corrupción solamente se puede corregir desde nuestro punto de vista con más transparencia y con verdadera voluntad política por parte de los partidos políticos. Se van a presentar manifiestos para la regeneración democrática en contra de la corrupción. Entonces quiero hacerme eco de que hace unos días nuestro secretario general, Simón Puig, presentó en Valencia un decálogo de medidas contundentes contra la corrupción. Medidas que nosotros consideramos que son de choque y absolutamente necesarias de implantar no solamente en aquellos municipios o instituciones en los que todavía gobierna el Partido Socialista y hay cargos públicos del Partido Socialista, sino en general. Es decir, las medidas que se proponen, por ejemplo, está la aplicación inmediata de la ley de transparencia a los partidos políticos, que los partidos políticos presenten sus cuentas anuales, que sean auditadas de forma ágil por la Sindicatura de Cuentas. Dependemos que los cargos que estén imputados, cargos públicos que puedan resultar imputados, pues se suspenda provisionalmente del cargo público desde que se produce la imputación y una vez que se abra juicio oral, también proponemos que sean dados de baja como militantes del partido y entre otras medidas, pues también creemos que hay que revisar los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción y ampliarlos a un plazo de 15 años. Igualmente, también se propone que no exista que por ley no se puedan cobrar sobresueldos por parte de los diputados, que haya un régimen de incompatibilidades de manera que un cargo público no pueda tener dos retribuciones al mismo tiempo, como ocurre en Novelda, que la señora alcaldesa cobra como alcaldesa y cobra como diputada. En fin, como veis, toda una batería de medidas de choque, estoy hablando de memoria, hay otras más, una batería de choque contra la corrupción. También esta semana, una cosa muy importante, porque muchos ciudadanos creen que esto de la corrupción no afecta a la cuestión económica. Se ha presentado un informe por parte del Partido Socialista, basándose en parámetros internacionales y en estudios hechos por el Fondo Monetario Internacional, de cuál es el coste económico o la repercusión económica que tiene la corrupción en nuestra comunidad, en la comunidad valenciana, y concretamente en cómo ha afectado al crecimiento económico. Entonces, se ha llegado a cuantificar que la corrupción económicamente ha supuesto 1.184 millones de euros. Es decir, que sí que tiene una importancia tremenda la corrupción, porque afecta a la actividad económica, implica menos inversión y, por lo tanto, genera más desempleo. Y, en este sentido, nosotros lo que queremos simplemente decir es que esperamos que el próximo miércoles los ciudadanos puedan apreciar quién de verdad está a favor de que la situación en Novela se normalice, de que realmente tengamos un ayuntamiento que sea un ejemplo de democracia y un ejemplo de que no toleramos situaciones que puedan poner en peligro, que puedan ser perjudiciales para la dignidad, para el buen nombre de Novela. Novela siempre ha sido un municipio que se ha caracterizado porque ha salido al exterior y todavía hoy sale al exterior por ser un municipio emprendedor y por la calidad de los productos y de su economía. Y, desde luego, esta situación no es agradable para todos y nosotros somos responsables ante los ciudadanos como representantes de la ciudadanía para exigir la responsabilidad política de quienes no cumplen con las normas y los parámetros de la política entendida esta como un servicio público. Nada.